La Comunidad de la Comunidad 19 puntos, 19 de acá de casera. 21 puntos, 19 de acá de casera. 31 puntos, 19 de acá de casera. 31 puntos, 19 de acá de casera. 32 puntos, 19 de acá de casera. 32 puntos, 19 de acá de casera. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias!